Muy bien, en el video de hoy sería el tema de ecuaciones diferenciales separables Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir estudiando cada uno de los tipos de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver y que se usa bastante para resolver algunos problemas de ingeniería Una ecuación diferencial separable tiene la siguiente forma, que sería vamos a ver, perdón por eso tenemos dy sobre dx la derivada de y con respecto a x igual a una función dx por una función dy Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que tiene esta forma nosotros vamos a decir que es una ecuación diferencial de variables separables Para resolver este tipo de ecuaciones lo que vamos a hacer es que vamos a definir un algoritmo que vamos a estar siguiendo siempre que miremos que una ecuación diferencial cumple la característica esta de ser la derivada igual a la multiplicación de una función solo de y y solo de x Entonces vamos a poder usar el siguiente algoritmo que sería escribamos aquí algoritmo El algoritmo Perdón, algoritmo Problemas técnicos Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar las variables Es decir, esto que esta aquí es el equivalente a que nosotros tengamos y' igual a la función que es solo de x y la función que es solo de y Entonces, lo que vamos a hacer es tomar y dejar de un solo lado todo lo que dependa de y y del otro lado todo lo que dependa de x Es decir, vamos a separar las variables Es decir, vamos a separar las variables Es decir, vamos a separar las variables Entonces, 1 partido h de y por y' es igual a g de x Entonces, si se dan cuenta, aquí está todo lo que tiene y y aquí está todo lo que tiene x Todo lo que tiene x Si nosotros podemos hacer eso, quiere decir que la ecuación es una ecuación diferencial de variables separables Vamos a hacer un cambio de nombre a esta función Vamos a decir, que es una función p de y por y' igual a g de x Entonces, este sería nuestro paso número 1 Separar las variables En el paso número 2 Lo que vamos a hacer es integrar ambos lados con respecto de x Nos quedaría la integral de p de y por y' de x Igual a la integral de g de x Entonces, tenemos la integral de p de y por y' de x igual a la integral de g de x de x Este, esto que está aquí, realmente lo podemos escribir solo como el diferencial de y para que nos quede la integral de p de y con respecto a y igual a la integral de g de x con respecto a x Entonces, lo que yo quiero que noten es algo que se hace muy seguido y normalmente los profesores de física tienen hacerlo bastante No es correcto, pero se siente como que fuera así Si se dan cuenta, en esta forma que tenemos aquí de la función de variables separables Entonces, nosotros podemos pensar que si multiplicamos por 1 sobre y y desaparece este Aquí tendríamos, aquí tendríamos, voy a hacer un poco de relajo, perdón Síganme la discusión Sería, aquí quedaría 1 sobre y, yo pondría p de y P de y Se quedaría el de y de este lado Y el de x lo podríamos pasar para este lado Entonces, nos quedaría aquí D de x D de x D de x Eso nos quitaría el de x este que está aquí Pero no tengo problemas con Aquí estamos Aquí estamos Quitaría este de x que está acá Voy a hacer un poquito arreglar Entonces, tendríamos Déjenme arreglarlo Este p de y que estaba aquí P de y De y igual a g de x De x Ponemos el símbolo integral de ambos lados Y si se dan cuenta, llegamos A lo mismo que está acá ¿Sí? Solo que esto es como se hace Matemáticamente correcto ¿Sí? Pero, como algunas veces uno lo que Para haciendo es usando esto con un profesor de física Al profesor de física realmente no le interesa De que hagan matemáticamente correcto las cosas Entonces, por eso Los profesores de mate tendemos a Hacer el procedimiento Todo el procedimiento Y después ya los dejamos Que se den cuenta De que se puede hacer Ese chapuz O ese truco O no sé como Como lo dirán Pero Ya que está de esta forma Nuestra Integral Ahora sí Lo único que tenemos que hacer Es resolver de este lado Resolver de este lado Despejar para y Y ya encontramos La solución O sea que aquí Prácticamente El último paso El paso número Tres Sería Despejar para y Tendríamos Entonces Que dejar Y Igual a Y aquí nos va a quedar El resultado Entonces para que quede claro esto Vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Muy bien Continuando Lo que vamos a hacer Es un ejemplo Para los que todavía No han visto El libro que estoy usando Para los ejemplos Y para Darles esta clase Es el libro De ecuaciones diferenciales Es decir Normalmente yo lo que hago Es que Resuelvo los ejemplos Que están en el libro Porque yo sé que los ejemplos Que están en el libro Están hechos para que Uno siga la línea De La línea de Razonamiento Que lleva el autor Pero Yo creo que a algunos Les molesta Que Que se usen los ejemplos Del libro Entonces lo que vamos a hacer Es Voy a agarrar ejercicios De Ejercicios del libro Entonces el libro Es ecuaciones diferenciales De Nisil Y lo pueden conseguir Por todos lados En internet O en la librería De su La librería De su Universidad Entonces Miremos el primer ejemplo Pongamos ejemplo Número uno Entonces vamos a resolver Una ecuación diferencial Separable Muy sencilla Solo para empezar A entrar en calor La ecuación diferencial Que vamos a resolver Sería Vamos a escribir De y Sobre de x Es igual A Perdón Vamos a borrar aquí Vamos a ponerle Más En Dos ¿Qué fue? Espera Por x Y Igual Igual A cero Recordemos que A la forma Que lo queremos Llevar Esa que sea De la forma De y Sobre de x Igual a Una función Que dependa Solo de x Y una función Que dependa Solo de y Eso es lo que queremos ¿Sí? Ahorita esta ecuación Diferencial No está de esa forma ¿Sí? Nosotros la tenemos Que llevar a esa forma Entonces Es bastante obvio El procedimiento Espero que ya Muchos Estén desesperados Por ver Que haga el paso Que ya todos pensaron En lo que escojo Un colorcito Entonces Hagámoslo pues Entonces Nos quedaría Lo que vamos a hacer Es que vamos a La forma correcta Es voy a sumar El inverso aditivo De ambos lados De la ecuación Por Durante Todos mis videos Yo voy a decir Paso Para el otro lado Del 2x y Pero yo sé Que en algún momento En algún video De youtube Más de alguna De las personas Que corrigen Mis videos Me van a escribir Ahí un comentario Diciendo de que De que no se dice Paso Si no sumo El inverso aditivo Pero es más Como decir Paso O traslado Entonces Yo lo voy a hacer Y el que quiera Que mire otros Entonces Pasamos para el otro lado Menos 2x Por y Entonces Ya que hicimos eso Se dan cuenta Que ya lo tenemos De esta forma Tenemos una función Que depende solo de x Multiplicada por una función Que depende solo de y Y ahora Separamos variables Sería dejar de un lado Todo lo que tenga y Y del otro lado Todo lo que tenga x Entonces nos quedaría Menos Bueno vamos a Pasar a dividir La y Y nos va a quedar 1 sobre y En lugar de y Sobre de x Voy a escribir Y' Igual a Menos 2x Ahora Integramos ambos lados Vamos a integrar Ambos lados Con respecto a x Nos quedaría 1 sobre y Por y' Por dy Es igual a Menos la integral Vamos a poner De una deuda Vamos a sacar el Menos 2 Por x dx ¿Verdad? Esto es un error Esto es dx Perdón Dx Ahora Y' Por dx Sabemos que es el diferencial De y Y nos quedaría 1 sobre y Por el diferencial De y Es igual a Menos 2x Por la integral De x De x Integramos Nos quedaría 1 sobre y La integral Es el logaritmo Natural de y Y el integral De x Es menos Sería 1 medio Por menos 2 Sería Menos x al cuadrado Más C Esta constante C Muy importante Recuerden Que es lo que nos da El hecho de que son Familias Paramétricas De soluciones Es una familia De soluciones Y lo que tenemos Que hacer ahora Es despejar y Como está el logaritmo Natural de este lado Lo que vamos a hacer Es Usar la exponencial Y nos quedaría Que y Es igual a E Elevado a La menos x Al cuadrado Más c Y ahora Tendríamos que Vamos a Bueno Aquí ya tenemos Quien es y Yo lo que quiero Es dejar Siempre lo que vamos a Querer hacer Es dejar la c Fuera del exponente Entonces Para hacerlo Vamos a escribir Y Es igual A e A la menos x Al cuadrado Por e A la c Recuerden que eso Lo podemos hacer Porque como tenemos Suma en exponentes Entonces podemos Separarlo de esta forma Este paso De aquí para acá Es usando ley De exponentes Y ahora E elevado a la c Es una constante Entonces lo único Que vamos a hacer Es que le vamos a Cambiar el nombre A la constante Le vamos a poner De nombre K Y nos quedaría Entonces la solución Y Es igual A K Por e A la menos x Al cuadrado Y eso que está ahí Es la solución De nuestra ecuación Diferencial Lo único que les quedaría A ustedes Es probar Que mi procedimiento Este bien Es Probarlo Significa sustituir Esto en la ecuación Diferencial Y ver que llegamos A una identidad Como lo aprendimos En los videos Pasados Entonces Ese es nuestro Primer ejemplo De De una ecuación Diferencial En variables Separables Ejemplo Número 2 Vamos a hacer Otro Otro ejemplo De De una variable Separable La única Diferencia Es que ahora Vamos a agregarle La dificultad De que nos dan Una condición Inicial La ecuación Diferencial Que quieren Que resolvamos Es la ecuación E a la menos Y Más 1 Por el seno De X De X Igual a 1 más El coseno De X De Y Y nos dicen La condición Inicial De que Y En el tiempo Cero Es igual A cero Es decir Cuando X Vale cero Y vale cero Ahora Una de las cosas Que cambió Para este problema Es de que Nos están dando Los diferenciales En lugar de la derivada Pero el camino Es el mismo Lo que tenemos que hacer Es dejar Las Y De un lado Y las X Del otro Entonces Lo que vamos a hacer Es que de este lado Vamos a poner Todo lo que tiene X Y de este lado Todo lo que tiene Y Correcto Entonces este seno de X Se queda aquí Nos quedaría El seno De X Nos vamos a traer Para Acá El uno Más el coseno De X Lo vamos a pasar Dividiendo Sería uno Más el coseno De X Todo esto Por De X Es igual a Y ahora Este E a la menos Y más uno Lo vamos a pasar Para el otro lado Dividiendo Va a quedar Lo voy a escribir De una vez Como uno Partido E A la Y Más uno De Y Eso lo estoy haciendo Porque creo que Así va a salir Más fácil El integral Y ahora Integramos De ambos lados O sea Solo vamos a poner El símbolo integral Y ya tenemos Nuestra ecuación Diferencial Planteada Entonces ahora A resolver La integral Normalmente En este curso Lo que le cuesta Mucho es Recordarse De su Matemática O de su cálculo Entonces Eso es lo que Lo dificulta un poco Pero aquí vamos a hacer Un repaso Si no recuérdense De que Siempre están Los videos De como De como Resolver Integrales Y los pueden revisar Ahí en YouTube Entonces Vamos a ver esto Lo que voy a hacer Es que Este integral Lo vamos a hacer Por sustitución Vamos a agarrar U como uno Más el coseno de X Entonces el diferencial De U va a ser Menos el seno De X De X Tenemos completo El diferencial Entonces nos queda La integral De uno Sobre U Signo menos De U Entonces el primer Integral es Menos el logaritmo Natural de U Donde U Es Uno más el coseno De X Entonces ya está El primero Para el segundo Vamos a sumar Esto que está aquí Nos quedaría Perdón Déjenme hacerlo Un poquito más Aprenda El segundo Lo vamos a hacer aquí Entonces vamos a sumar Esto ¿Verdad? Para escribirlo Como una sola fracción Nos va a quedar Uno más E a la Y Sobre E a la Y Todo eso Partido Uno Y eso es lo que Queremos integrar Por ejemplo Esto que está aquí Sube para El numerador Entonces nos quedaría La integral De E A la Y Sobre Uno más E A la Y De Y Si vamos acá Y ahora El integral Está más sencillo Porque nos quedaría Que U Es igual a Uno más E a la Y Vamos a hacer Por sustitución Y el diferencial De U Es E a la Y De Y Entonces sustituimos Y nos queda El integral De uno Sobre U De U Y eso es igual Al logaritmo Natural De U Entonces eso quiere decir Que esta integral Que estamos tratando Resolver aquí La respuesta Es el logaritmo Natural De Uno más E a la Y ¿Sí? Muy bien Entonces lo único Que tenemos que hacer Es sustituir La respuesta De Esta integral ¿Verdad? Y la respuesta De esta integral Entonces hagamos Nos quedaría La respuesta Del primer integral Es Vamos a escribirla En ¿Cómo que se mire bien? Esto Sería Sería Menos El logaritmo Natural De Uno más ¿Qué es? No es que Hacemos espacio Sería Menos El logaritmo Natural De Uno más El coseno De X Vamos a decir Más una constante Que es la constante De integración Es igual a El logaritmo Natural De uno De uno Más E A la Y ¿Sí? Entonces esta es la primera vez Que vamos a usar este truquito Que es muy común En En Ecuaciones diferenciales Primero Primero Vamos a Meter El signo Menos Que está aquí En el logaritmo Adentro del logaritmo Lo vamos a meter Como un exponente Que sería el exponente A la menos Uno Entonces nos quedaría El logaritmo Natural De Uno Sobre Uno Más El coseno De X Y ahora Este es el truquito Del que les hablaba Esta constante Está aquí Vamos a Cambiarla Por otra Constante Pero la vamos a Escoger de tal forma De que se nos haga fácil Resolver Resolver Para Y Entonces la vamos a Poner como El logaritmo Natural De Una constante K Y eso va a ser igual Al logaritmo Natural De uno Más E A la Y Ahora ¿Por qué fue que Cambiamos la constante C a que sea El logaritmo Natural De K? Eso lo hacemos Para Poder escribir Todo este lado Para poder Escribir Todo este lado Como un solo Logaritmo Porque si esto Lo escribimos Como un solo Logaritmo Vamos a poder Igualar Los argumentos De los De las dos funciones Vamos a poder decir Que lo que está Dentro de un logaritmo Es igual a lo que está Dentro del otro Entonces es un truco Que se va a estar Usando un montón ¿Sí? Trucos como este Se usan bastante Entonces ahora Como tenemos La suma de logaritmos Eso es igual A la multiplicación De los argumentos Entonces nos quedaría K K por 1 más El coseno De X Es igual a El logaritmo Natural de 1 más E a la Y Y Y ahora Podemos Igualar estos dos Y nos quedaría K Es igual A 1 más El coseno De X Igual a El logaritmo Perdón Y así Un logaritmo Igual a 1 más E A la Y ¿Sí? Muy bien Entonces ahora Ya tenemos la solución Podríamos despejar Para Y Pero en este caso Nos va a quedar El resultado Dentro de un logaritmo Entonces Depende Del profesor O lo que diga El problema Si lo que quieren Es encontrar Y Encuentran Y Si lo único Que quieren Es la solución Esta que está aquí Es la solución De forma Implícita No despejada Para Y Entonces Muchas veces Lo mejor es preguntar ¿Quiere que deje Despejado Para Y O no? Si quisiéramos Despejar este Para Y Nos quedaría Como Sería Y Igual al Logaritmo Natural De K Partido 1 Más El coseno De X Menos 1 Esa sería La La respuesta De forma Explícita Pero Eso No importa Para lo que Vamos a hacer Ahorita Pero mucho Cuidado Hay que tener Cuidado Que no haya Dificultad Para pasar De aquí Para acá Porque esto Es algo De los temas De matemática Bueno Es un tema De despeje De ecuaciones Que se mira En la primera Matemática Universitaria Entonces Hay que estar Duchos O Bien Fogeados Para esto Ahora En el problema Nos dan La condición Inicial Nos decían De que Y Cuando X Vale Cero Vale Cero Y eso Nos lo dan Para encontrar El valor De esta Constante K Entonces Lo que hacemos Es que sustituimos Decimos 1 Perdón K Partido 1 Más El coseno De 0 Es igual A 1 Más E Elevado A 0 Seguimos El coseno De 0 Es 1 Entonces Nos queda 1 medio De K Es igual A 2 Entonces K Eso quiere decir Que K Es igual A 4 Ya que tenemos El valor De K Podemos dar La solución Particular De la ecuación Diferencial Y sería Que Y Perdón Sería Que Como vamos A sustituir El valor De K Acá Sería 4 Partido 1 Más El coseno De X Es igual A 1 Más E Elevado A la Y Y eso Es Y eso Sería La solución Particular De esta ecuación Diferencial Tenemos aquí Nuestra solución General Y Tenemos aquí Nuestra Solución Particular O sea Particular A Estas condiciones Iniciales Lo que quedaría Es que ustedes Resuelvan muchas Ecuaciones Diferenciales Aquí es de ir Practicando Porque El El algoritmo Es muy sencillo Solo despejar Las variables Las X Es de un lado Tener las X Es de un lado Las X Es del otro Integrar ambos lados Con respecto a X Y después resolver Y despejar Para Y El 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 camino Es muy Muy directo Y yo creo que Con dos ejemplos Que hagamos Es suficiente Como para entender La idea De cómo aplicar El algoritmo En algunos otros Videos Lo que voy a hacer Es que voy a resolver Un par de De ecuaciones Diferenciales Más Solo para que Queden ahí Y Y vamos a ir Primero saliendo De todos los Algoritmos De ecuaciones Diferenciales Entonces espero Que les haya gustado El video Y Nos vemos En un próximo Video Salud